Voy a cantar un corrido Allá en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Terén, te dejo mi celular Cuando lo escuches, prietita, no trates de contestar Es porque ya me torcieron y tú tendrás que escapar El güero Dávila era piloto muy arriesgado Al cárter de Ciudad Juárez les hizo muchos mandados En una avioneta Cessna en la sierra lo mataron Dijo Epifanio Vargas, Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España, allá te puede esperar Me debe muchos favores y te tendrás que ayudar De pie de lengua, el caballón que ya más estimaba Cuando oía silbar los trenes Se paraba y relinchaba Siete leguas el caballo Que ya más estimaba En la estación de Irapuato Brillaban los horizontes Hay combateo formales La brigada Bracamontes En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Arriba, arriba, muchachos Pongan la ametralladora Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Oye tú Francisco Villa Que dice tu corazón Ya no te acuerdas valiente Que atacaste a parerón Ya no te acuerdas valiente Con el negro Que toma con el blanco Y con el giro En este corral yo mando No se metan con lo mío No porque sean de Palenque Van a creer Van a creer Que yo me espanto De un bolido Mi madre no era corriente Y mi padre Si era fino Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar Anda muy triste la gente Saben Saben que voy a pelear El negro El blanco Y el giro Me las tienen Que pagar Como el águila en vuelo Como la fiera en celo Desafiando fronteras Desafiando fronteras Defendiendo el honor He pasado la vida Explorando otras tierras Para darle a mis hijos Un mañana mejor Si la muerte me alcanza En su loca carrera Envuelto en mi bandera Que me lleven allá Que me canten el himno De mi patria diez meses O me muero dos veces Si me entierran acá De paisano a paisano Del hermano al hermano Por querer navajar Nos han hecho la guerra Patrullando fronteras No nos pueden domar De paisano a paisano Del hermano al hermano Este hombre es de orar Como duele la patria Ando yo en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño al cuello Enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traía apunteado El sombrero Sus pies campesinos Usaban guaraches Y a veces Arraiz andaban Pero le gustaban Pagar los mariachis La plata No le importaban No le importaban No le importaban Con una botella De caña en la mano Gritaban Viva Zapata Porque era ranchero A guiar por aguas calientes Un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré el ojo con Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor De un color dorado claro Más bien tirando amarillo De los criaderos de Arabia Trajeron aquel potrillo En un lote pura sangre Pero no tenía registro Néstor tenía buenas cuadras Varios del vice Kentucky Pero no vendió al dorado Que de todos fue el azote Los cedió como cabrezco Un día que ven Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Traía llantas de carrera Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance Te lo juro Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y al regreso a aprovechar Con cien kilos de la fina Que en la gris sabía Voy a cantar un corrido Que aquí lo traigo acordado Y a darles el contenido De todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que pongan mucho cuidado Esa gente de Huiziopan De todo recordará Que el señor Valentín Félix Le disparó por detrás La carga de su pistola A don Leonardo Pa' allá El hermano de Leonardo No se hallaba en el lugar Se hallaba en el otro lado De la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre había de vengar Se vino de Mexicali Disfrazado de Tejano Traía su pistola super Para vengar a su hermano Con sus cuatro cargadores En el señor Valentín Duró parte americano Duró parte americano De Allende se devolvió Con veinte y un años cabales Gratos recuerdos dejó Al pueblo y a los rurales Estaba Arnulfo sentado En eso pasa un rural Le dice oyes que me ves La vista es muy natural El rural muy enojado En la cara le pegó Con su pistola en la mano Con la muerte lo amagó Arnulfo se levantó Llamándole la atención Le dice oiga no se vaya Falta mi contestación Se agarraron a balazo Se agarraron frente a frente Arnulfo con su pistola Tres tiros le dio al teniente Por esta esquina yo le dije a mi chatita Que si me amaba que me diera su retrato Ella me dijo para que si te amo tanto Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos al llegar a los portales Y en ese instante se escucharon tres balazos Sus familiares la mataron en mis brazos Porque juraron nuestro amor desbarazos Como de rayo contesté con mi pistola Matando cuatro y al cuñado de mi novia Cuando llegaron policías de la montada Y echando bala me pudieron desarmar Cuando a la buena presenté declaraciones Me preguntaron cuantas armas yo portaba Les contesté que nada más reglamentaria Dos cinturones con dieciocho cargadores Me preguntaron cuáles son tus credenciales Ocupaciones y mi nombre verdadero Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero La nieve estaba cayendo Los pinos se congelaban En el risco del madroño Unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve Aquellas miras nublaban Se oyó mugir un novillo que venía con la manada Y los cascón del caballo del señor que las arriaba Ramiro dejó la bestia mientras el risco rodeaba El caballo era un criollito Pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete Supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso De su retín todo salvo Les dijo Ramiro sierra Aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles La muerte de mi compadre Y a recoger el ganado Y a recoger el ganado Que leaba La frontera Por órdenes del Diosam Y cazaba Terroristas De esos que saben matar Era el zorro Tío Ginaga Pablo Acosta Villarreal Pero viene Otra consigna Dijeron al publicar Dicen que bajaba aviones Con polvo pa' comerciar Como el hombre Ya está muerto Ya no lo desmentirá La confianza y prepotencia Es la falla del valiente No te fies De los halagos Ni siquiera De parientes A los zorros Más astutos Los atrapan Con su gente Él era un hombre De campo Orindo de Nuevo León Tenía apenas Diecinueve años Su nombre José Pérez León Tenía un primo Lejano Que de mojado Se fue Al poco tiempo Le envió un telegrama Diciendo Ven pronto José Pues un trabajo Que había encontrado Piscando algodón Como él Y se fue Y se fue Y se fue Ahogando el llanto En el adiós Con su mujer Se fue Sin saber Que de ese viaje Ya jamás Iba a volver Pobre José Cuando llegó A la frontera Con Willy Se entrevistó En el pollero Más afamado Y astuto De la región Le dijo Pepe Hoy estás de suerte Mañana Te cruzo yo La madrugada De un viernes En una vieja estación Treinta inocentes Pagaban su cuota Entre ellos José Pérez León Y sin dudarlo A todos Metieron En el interior De un vagón El tren cruzó Al otro lado Casi siete horas Después Fue cuando el aire Empezó a terminarse Y ya nada Pudieron hacer Nadie escuchó Aquellos gritos De auxilio Y la puerta No quiso ceder Uno por uno Se fueron cayendo Y así Falleció El buen José Y se fue Y se fue A cruzar el cielo Con sus ansias De crecer De crecer Se fue Sin saber Que ella es su esposa Un hijo suyo Y va a tener Pobre José Así termina La historia No queda más Que contar De otro paisano Que arriesga la vida Y que muere Como ilegal De aquel José Que mil sueños tenía Y que a casa Dicen que venían Del sur En un carro colorado Traían cien kilos De coca Iban con rumbo A Chicago Así lo dijo El soplón Que los había Denunciado Ya habían pasado La aduana La que está En el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban Esperando Eran Los rinches De Texas Que comandan El condado Una sirena Lloraban Un emigrante Gritaban Que detuvieran El carro Para que Lo registraran Y que no se Resistieran Porque si no Los mataban El condado De que no se Decirme Aquí termina Nuestro cariño Estaba ya Terminada Toda la historia De nuestro amor Creíste Que de mis besos Muy fácilmente Te olvidarías Y te Amargaste La vida Por querer Olvidar Mi amor Porque los besos Que yo Te daba Sé que Te queman El alma Y las caricias Que yo Te hacía Nunca Podrás Olvidarla Creíste Que era muy fácil De un solo golpe Acabar Acabar Conmigo Pero He salido Triunfante En esta dura Prueba De amor Porque Ha querido Mi buena Suerte Darme La mano Y tú Que tanto Reías Ahora Sufres Por Mi amor Porque Los besos Que yo Te daba Sé que Te queman El alma Y Las caricias Que yo Te hacía Nunca Podrás Olvidarla Tener una Razón Y después Los torturaron Sin tenerle Compasión A su amigo Lo encerraron Y abordaron El avión Ya con rumbo A Sinaloa A Tila No Les Gritaban Ahora Yo soy El que Manda Si quieren Usen Sus armas Quiero 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 Ver Ese Valor Que En el Suelo Demostraba De la Nave Reportó Todo Lo Que Le habían Hecho Que Con pinzas Machacaron Partes Nobles De Su Cuerpo Y Que Estrellaría El Avión Aunque Muriera Por Eso En la Torre De Control Todo Aquello Se Grababa Se Oían Gritos De Terror Y Tres Hombres Que Lloraban A Tila No Se Reía Y Más Los Amenazaban ¿Por qué Llegaste Tan Tarde El Reloj Te Denunció Y Ahora Van A Castigarte Esos Son Lujos De Rico Que Tú No Puedes Gastarte Te Contaré De Un Valiente Fusilado Allá En Chihuahua Lo Sentenciaron A Muerte Con La Firma De Carranza Y A Las Seis De La Mañana Al Paredón Lo Llevaba Y Tu Pequeño Hombresillo Que Te Conviertes En Juez Haces El Juicio A Las Tres Y Fusilas A Las Seis Después De La Mina Su Pano Vuelas Con El Viento Libre Y Soberano Amigo Querido Te Extiendo La Mano Por Ser El Corrido Y Por Ser Mexicano El Carro De La Banda De Asesinos Era Era Carro De Lujo Azul Marino Ralla Vidrios Oscuro Cese Carro Y En El Cinco Asesinos De Chicago Acribillaron Aldón De California Gran Jefe De La Mafia Y Cosa Nostra Contrario De La Mafia De Sonora De Chihuahua Jalisco Y Sinaloa Por Ahí Dicen Que El Champón Traficante Y Espía De La Gran Mafia De Oriente Por Eso La Familia Le Dio Muerte En China Y En Hong Con Lloran Su 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 Y Fue La Calle Trece De Los Ángeles En Donde Su 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 Sonaron tres pistolas de la muerte, y dos rifles también de largo alcance El chan tuvo problemas con la mafia, error que hasta la vida le costara La orden de su muerte fue girada, y en calle de la mitra se acortaba Por ahí dicen las voces de la gente, que el chino había venido del oriente Para formar su imperio en el oeste, pero no fue posible por su muerte Voy a cantar un corrido, de alguien que yo conocí Periodista distinguido, por su plumera temido Desde Tijuana, Madrid, le decían el gato Félix, porque se le oía decir Que era como los pelinos, que tenía siete destinos, y los tenía que cumplir Llegó de Choy, Sinaloa, que era su tierra natal Pero se quedó en Tijuana, porque le pegó la gana, y en algo quiso ayudar Con lo que escribía en el diario, al gobierno hizo temblar Se acabó el abecedario, de amenazas un rosario, la Z hizo popular Estaba humeando el tizón, y es que querían poner caldo Voy a cantar un corrido, que no podrán olvidarlo, y es que atizaban el horno De la caldera del diablo Se oyó la voz de Reuno, un domingo en la mañana Cuando le dijo a su gente, vamos a piscar manzana Ahí les dejó un anticipo Y nos vemos en Chihuahua En la prensa publicaron, por fuente de una embajada En un rancho del desierto, allá en Búfalo, Chihuahua Había diez mil toneladas De la famosa manzana Convirtiéndose en el mismo infierno Fue testigo de tanta masacre Cuántos hombres valientes han muerto Unos grandes que fueron de la AMPA Otros grandes también del gobierno Pistoleros que fueron famosos Poco a poco se han ido acabando Unos muertos, otros prisioneros Ya la mafia se está terminando Por la sangre que fue derramada Solo hay luto y familias llorando Allá donde ruge el diablo Muchos dicen que es el aire Pero no se ha comprobado Salió don Manuel Moreno A la sierra de Durango Iba siguiendo una beta Que dicen que era de uranio En una de las vertientes del espinazo del diablo Moreno encontró la beta Que era su sueño dorado Bajo a registrar su mina A la ciudad de Durango No sabe aquella subida Valía menos que un centavo Porque unos cuervos lograron Iban a querer robarlo Un coronel descompuesto Gritaba voto al infierno No comprendes que el uranio Es propiedad del gobierno Moreno le contestó Con su carácter sereno Sabes que para encontrarlo Yo he atravesado el infierno Ahí comenzó su martirio Porque hasta sus pies ardieron Pero esa mina, señores Jamás será del gobierno Con un morral de bombillos Voló al coronel Medina Pero para conseguirlo Tuvo que ofrendar su vida Con él se llevó el secreto De la codiciada mina Procedentes de Jalisco No llegaron a Mazatlán Eran tres gallos jugados Que les gustaba pasear Eran hombres del momento No les gustaba esperar Dijo Abelardo Eliseo Esto no me está gustando Oigo grasnidos de buitre Allá por el centenario Avísale a Javier Barba Que se vaya preparando Como a las dos de la tarde Le dieron muerte a Abelardo Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camelia La Tejana Pasaron por San Clemente Los paró la emigración Les pidió sus documentos Les dijo De donde son Ella era De San Antonio De San Antonio Un hembra De corazón Un hembra Si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si es hembra Se siente herida La traición y el contrabando Son cosas Son cosas Incompartidas Al que Camelia Mataran En un Callejón Oscuro Sin que Se supiera nada Pero los contrabandistas Estos no Perdonan Nada La banda La perseguía En la Unión Americana También Mandaron su gente A buscarla Hasta Tijuana Solo Dios Podría Salvar A Camelia La Tejana Una Amiga De ella Dijo Señores Yo no sé Nada Pero Dicen Que la vieron Cerca De Guadalajara Mentando Emilio Varela Y dicen Que hasta Lloraba La banda Sin detenerse Para Jalisco Volaron La buscaron La buscaron En cantinas Hasta Que se Le encontraron Camelia Está Sentenciada Y de ahí Se la Lloraron La entregaron Con los jefes La misión La misión Ya está Cumplida Si regresas El dinero Te perdonamos La vida Yo sin Emilio Varela En un carro En un carro Color Negro Con placas De Ciudad Juárez Se ve Con mucho Misterio Al transitar Por las calles El carro ¿Y quién Lo maneja? Su origen Nadie No sabe Su Indumentaria Es sencilla Usa Chamarra Y mezclilla Una Mascada En el cuello Botas Caboy Y se jana Su aspecto Es de hombre Valiente Se refleja En su mirada La banda Estaba Conpiada Repartiendo Hierba Mala Como a las seis De la tarde Nadie Se lo imaginaba Que ella El hijo De Camellia Por venganza Los buscaba Dicen Dicen Que tuvo Un encuentro Con la banda De Tijuana Dejando Ahí cinco Muertos Huyendo A Guadalajara Correa Tan Recio En su carro Nunca Le Pasaba Nada Lo han Visto Por todas Partes Recorriendo Carreteras Buscando A los Delincuentes Compañeros De Varela Sigue Vengando A su Madre Su Madre Que fue Camellia Estaba Humeando El Tizón Y es que Querían Poner Caldo Voy a Cantar Un Corrido Que No Podrán Olvidarlo Y es que Atizaban El Horno De la Caldera Del Diablo Se Oyo La Voz De Reuno Un Domingo En La Mañana Cuando Le Dijo A Su Gente Vamos A Piscar Manzana Ahí Les Dejo Un Anticipo Y Nos Vemos En Chihuahua En La Prensa Publicaron Por Fuente De Una Embajada En Un Rancho Del Desierto Allá En Búfalo Chihuahua Había Diez Mil Toneladas De La Famosa Manzana Convirtiéndose En El Infierno Fue Testigo De Tanta Masacre Cuantos Hombres Valientes Han Muerto Unos Grandes Que Fueron De Lampa Otros Grandes También Del Gobierno Pistoleros Que Fueron Famosos Poco 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 Se Han Ido Acabando Unos Muertos Otros Prisioneros Ya La Mafia Se Está Terminando Por La Sangre Que Fue Derramada Solo Hay Luto Y Familias Llorando Allá Donde Ruge El Diablo Muchos Dicen Que Es El Aire Pero No Se Ha Comprobado Salió Don Manuel Moreno A La Sierra De Durango Iba Siguiendo Una Beta Que Dicen Que Era De Uranio En Una De Las Vertientes Del Espinazo Del Diablo Moreno Encontró La Beta Que Era Su Sueño Dorado Bajo Bajo A Registrar Su Mina A La Ciudad De Durango No Sabe Aquella Subida Valía Menos Que Un Centrado Porque Unos Cuervos Logreros Iban A Querer Robarlo Un Coronel Descompuesto Gritaba Voto Al Infierno No Comprendes Que El Uranio Es Propiedad Del Gobierno Moreno Moreno Le Contestó Con Su Carácter Sereno Sabes Que Para Encontrarlo Yo Atravesado El Infierno Ahí Comenzó Su Martirio Porque Hasta Sus Cien Ardieron Pero Es Minas Señores Jamás Será Del Gobierno Con Un Morral De Bombillos Voló Al Coronel Medina Pero Para Conseguirlo Tuvo Que Ofrendar Su Vida Con Él Se Llevó El Secreto De La Codiciada Mina Procedentes De Jalisco Llegaron A Mazatlán Eran Tres Gallos Jugados Que Les Gustaba Pasear Eran Hombres Del Momento No Les Gustaba Esperar Dijo Abelardo Eliseo Esto No Me Está Gustando O O O Grasnidos De Buite Allá Por El Centenario Abisale A Javier Barba Que Se Vaya Preparando Como A las Dos De La Tarde Le Dieron Muerte A Velardo El Carro De De Banda De Asesinos Era Un Carro De Lujo Azul Marino Traía Vidrios Oscuros Ese Carro Y En El Cinco Asesinos De Chicago Atribillaron Al Don De California Gran Jefe De La Mafia Y Cosa Nostra Contrario De La Mafia De Sonora De Chihuahua Jalisco Y Sinaloa Por Ahí Dicen Que El Champú Traficante Y Espía De La Gran Mafia De Oriente Por Eso La Familia Le Dio Muerte En China Y En Hong Con Lloran Su 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 Ante Y Fue En la calle Trece De Los Ángeles Es Donde Cuando sucediera aquel percance, sonaron tres pistolas de la muerte Y dos rifles también de largo alcance El chan tuvo problemas con la mafia, error que hasta la vida le costara La orden de su muerte fue girada, y en calle de la mitra se acortaba Por ahí dicen las voces de la gente, que el chino había venido del oriente Para formar su imperio en el oeste, pero no fue posible por su muerte Voy a cantar un corrido, de alguien que yo conocí Periodista distinguido, por su plumera temido Desde Tijuana, Madrid, le decían el gato Félix Porque se le oía decir, que era como los felinos Que tenía siete destinos, y los tenía que cumplir Llegó de Choy, Sinaloa, que era su tierra natal Pero se quedó en Tijuana, porque le pegó la gana Y en algo quiso ayudar Con lo que escribía en el diario, al gobierno hizo temblar Se acabó el abecedario, de amenazas un rosario La Z hizo popular AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle. 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Audiojungle Audiojungle